Esta situación que uno percibe como injusta porque está todo metido entre un solo criterio que se despide a 200 personas del municipio donde uno le consta que no están bajo el calificativo o muchos de ellos que desde la intendencia se dice. Entonces lo que yo presenté nota del Consejo Superior para que haya una expresión del Consejo llamando al Intendente a reflexionar sobre la reconsideración de aquellos contratos de personas que realmente prestaban un servicio a la sociedad y muchas de esas prestaciones tenían que ver con sectores más postergados y necesitados de la sociedad. Entonces como que es un serio realmente grave que esa gente quedara, no solo los trabajadores despedidos sino el personal de las personas de la sociedad que quedan desprotegidas. Me estoy refiriendo a casos de mujeres maltratadas, niños abusados, sectores de los barrios que con este despido podrían quedar desprotegidos. Una situación, profesor, que excede incluso a lo importante que es el despido de las personas, de las familias que no ingresan su fuente a partir de estos despidos, pero que va en el orden de, por ejemplo, la precarización laboral, lo que representa el acceso al trabajo digno. Sí, en realidad esto es una conjugación de varios problemas. La raíz de todo esto tiene que ver con la situación precaria de trabajadores. Hay trabajadores que hacen un par de lustros que trabajan con un contrato precario que se les renueva periódicamente el contrato y que en esta situación quedan despedidos. Y bueno, todas las familias que por ahí viven de esto, y nosotros nos referimos a los trabajadores que lo hacen con dignidad, cumplen con lo cual están contratados. Y que, bueno, entonces denunciamos la situación de precariedad que había en la municipalidad, cosa que ocurrió en esta universidad en una época, y luego se pudo resolver a través de muchas discusiones, pero se pudo resolver. Hoy esta universidad está mucho más saneado de ese tema. Pero bueno, el riesgo es que en la municipalidad en este momento haya todo un despido masivo, y si se siguen cometiendo los mismos errores, dentro de cuatro años habrá otro despido masivo de los que entraron en reemplazo y los que despidieron hoy.